Abajo, a la izquierda, en la esquina de la Manito Hoy estamos los jóvenes de Primera Justicia recorriendo toda Caracas de este oeste enseñándole a la gente a votar, diciéndole que es abajo, a la izquierda, en la esquina de la Manito que no se dejan engañar. Hoy aquí desde Palo Verde, en la parroquia Petales los jóvenes nos comprometemos a votar este 6 de diciembre Este 6 de diciembre nosotros los jóvenes votamos abajo, a la izquierda, en la Manito Tricolor de la Unidad la única tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática Seguimos día a día llevando el mensaje del cambio enseñando a la gente cómo se tiene que votar el próximo 6 de diciembre y la gente que quiere cambio vota por eso, abajo y a la izquierda, en la esquina, por la tarjeta de la Manito para lograr el cambio que tanto queremos en Venezuela Abajo, a la izquierda, en la esquina de la Manito ¿Dónde quiere votar? Abajo, a la izquierda, en la esquina de la Manito Abajo, a la izquierda, en la esquina de la Manito Hoy nos encontramos en la estación de metro de Bellamonte invitando a todos los baruteños a votar, no solo a todos los baruteños, a todos los venezolanos porque los venezolanos merecemos vivir en un país donde las obras estén completas que no sean como esta estación de metro, la cual está incompleta que la abrieron sin poder permitirle a los baruteños un buen servicio La única tarjeta de la unidad democrática se encuentra abajo y a la izquierda en la esquina, en la de la Manito El gobierno colocó al lado una para querer confundir Entonces ya sabemos el próximo 6 de diciembre Abajo y a la izquierda, en la esquina, la de la Manito Y abajo donde dice seleccionar todo y luego votar Y así vamos a iniciar el cambio que tanto queremos con Venezuela ¿Dónde se encuentra? Abajo y a la izquierda, en la esquina, la de la Manito